Bueno, esto es una clase que debiera haber sido al principio, de hecho en la mayoría de los cursos cuando se habla de menú espinal, inmediatamente se habla de vías aferentes y vías eferentes. De hecho, alguna de las cosas que nosotros analizamos lo vimos así, es decir, cuando estábamos en menú espinal y en conjugación interna dijimos, por aquí pasa la vía entero lateral, esta es el espíritu de tránsito anterior, pero me parece que el estudiante no entiende el momento que estamos viendo en menú espinal, no lo comprende porque no sabe de tálamo, porque no sabe de cápsula interna, porque no sabe de la relación interna, porque no sabe de córtex cerebral, por lo tanto, claro, él puede identificar, podemos decir, tiene por aquí, va a pasar una vía, que además tampoco lo entiende. Entonces prefiero haberse la reforzado, haber pasado casi todo el curso de neurociencia para poder hablarle de esto que en teoría usted debiera comprender. Y ahora sí, comprenderlo de una manera sencilla, resumida, de tal forma de que usted comprenda de que todo el contingente de contenidos que nos ha entregado es para poder comprender esto. Hoy vamos a hablar de vías aparentes, y en la próxima clase tendremos vías EFN. No las vamos a tratar todas, porque son muchas. Vamos a tratar las que son relevantes para medicina, para un médico general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta correlación entre receptores y vías, porque muchas veces nosotros hemos analizado, o hemos hablado sobre propriocepción consciente, sobre propriocepción inconsciente, sensibilidad, liberatoria, táctico, protopático, etc. Entonces, de esta manera se empiezan a encasillar ciertos receptores que... Es como una conversión esto, pero hay receptores que ni siquiera se sabe para que están aún. Como los de Braus, por eso los coloco entre paréntesis. Vamos a colocar frío, que es lo que se sabía, pero la verdad ni siquiera se han visto relacionados. No hay evidencia científica robusta que establezca que están asociadas al frío. Y los de Ruffini tampoco, en realidad son relacionados a la deformación de la piel. Pero también al oro. Entonces, vamos a resumir todo esto como que los discos de Merkel actúan en el tacto protopático, así como los de Meissner en el tacto epícrítico. Los de Pachini actúan en la sensación de presión. Entonces, aquí vamos traduciendo que cuando yo hablo, por ejemplo, de una vía que lleva presión y tacto protopático, presión y tacto protopático, entonces hay dos tipos de receptores. Y ahí deberíamos tener de Pachini y discos de Merkel. Se entiende que ese es el primer receptor. Ahí comienza la vía frente. Corpúsculo de Ruffini, calor, las terminaciones libres, la hemos tratado en algún momento como dolor. Pero existen otras terminaciones libres que están asociadas al pulpo piloso y que se han visto activas en la sensibilidad protopática o en la sensibilidad vibratoria. Y órganos tendinosos de Golgi, propriocepción y uso neuromusculares, propriocepción. Ambos en la propriocepción consciente. Y en la propriocepción inconsciente, mayoritariamente, el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, hay un contingente de receptores que empiezan a diferenciar la actividad heteroseptiva y proprioceptiva. Ahora, cada uno de estos está asociado a un tipo de fibra particular. Nosotros vimos cómo se clasificaban las fibras, ¿se acuerdan? Que había algunas más rápidas, otras más lentas, la cuerda del grosor, la cuerda de la vaina de mielina, qué tan gruesa era, etc. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que analizar cuál de estas vías o cuál de estas sensaciones debieran ser las más gruesas, las de fibras más amplias, las más rápidas, ¿cuál escogería? ¿La de dolor? ¿Ustedes quieren ser comandados por el dolor? ¿Quieren una vida insufrible? ¿Ustedes quieren sentir la gravedad? Más que cualquier otra sensación, ¿no? ¿Cuál es la sensación primaria de todas estas que usted ve, que debe ser puesta en el cerebelo? Miren lo que estoy diciendo, puesta en el cerebelo, así. Propicepción. Propicepción. 20 milas de diámetro. Eso es antifigen. Eso es antifigen. Por lo tanto, tenemos que la pre-precepción mantiene fibras gruesas. Y por lo tanto, mantienen una recepción que se produce a nivel de la corteza cerebrosa extremadamente rápida y repetitiva. Y que va organizando todas las sensaciones de percepción para poder después organizar vía descendente del movimiento. ¿Cuál será la más lenta de todas? Si usted tuviera que escoger, ¿qué le gustaría a usted que fuera lo más lento de la pre-precepción? ¿Qué quisiera de esto que usted fuera lo más lento que pudiera sentir? Dolor. Fibras adentas y tipo Z. Dolor. Las tipo C más lenta que la ADF. Pero ambas fibras que son delgadas y que son amilíricas además. Por lo tanto, las combinaciones libres son las más lentas que se registran. Perfecto. Entonces tenemos un contingente de receptores que inician las vías aferentes. Aquí viene un concepto que usted yo creo que le entiende intrínsecamente. Empezamos con receptores porque las vías aferentes van hacia el neurológico. ¿Cierto? Perfecto. Si yo no hubiese explicado esto hace seis clases atrás, usted diría que ¿quién está diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con un núcleo del tronco de la ADF? Perfecto. Perfecto. Aquí comienza entonces una primera neurona de vías aferentes. De sensibilidad que son esteroceptivas o preoceptivas, somáticas. Porque las viscerales no nos han omitido los tronco de la ADF. Es que las viscerales están asociadas más bien al sistema nervioso tónico, ¿cierto? O se cruzan con él. Por lo tanto, las vías aferentes, somáticas, se van a diferenciar de todos los gramos en grupo. Las vías aferentes del origen medular, es decir, que están mediadas por los nervios espinales y que por lo tanto mantienen su primera neurona en el ganglio espinal del sistema nervioso periférico. Y las vías aferentes del origen troncular. Y las que son del troncular son del tronco. Y por lo tanto, mantienen los nervios craneanos. Y por lo tanto, mantienen los ganglios de nervios craneanos como soma de la primera neurona. La neurona aferente, de una vía aferente del origen troncular, por ejemplo, es un ganglio trigeminal, un ganglio glosofaringeo, un ganglio óptico, un ganglio trigopalatino, un ganglio del décimo paro, nervio vago. Todos esos que son ganglios del sistema nervioso periférico craneal, van a ser la primera neurona de esta vía. Por lo tanto, las vías aferentes somáticas son de origen médular o de origen troncular. Las de origen troncular nosotros nos vamos a, en esta clase, a centrar en vías trigeminales, porque es la que más le podría interesar. Pero el resto, algunas las hemos visto. Por ejemplo, la vía acústica, vestibular, óptica, o algunas las han visto con el profesor Vance. Por lo tanto, olfato, gusto, nosotros no las vamos a tocar, porque son menos importantes, pero además son súper complejas de entender. Porque no son nomás un par de neurosis. Y entonces las vías aferentes del origen medular tenemos vías conscientes y vías inconscientes. Aquí hay una cosa que me parece interesante. Las vías que son de origen medular, o sea, las que están regidas por los nervios periféricos, o por los nervios espinales, mantienen tres neuronas. En algún momento yo les dije cuáles eran las tres neuronas. ¿Cierto? Una neurona que está en el nervio espinal, ahí está el soma. Otra neurona que está en el neuroeje, o en la médula. Y otra neurona que está a nivel de estar. Y para ser consciente, necesita esa que está a nivel de estar. ¿Por qué? Porque su fibra asciende hacia el córtex cerebral, hacia el área somestésica. Primaria o suplementaria, la que sea. Área 1, 2, 3 de Brotman, la que sea. Pero necesita un receptor, un nervio periférico, donde está la primera neurona. Un trayecto del neuroeje, donde está la segunda neurona. Y un área de proyección costical. Por lo tanto, si no existe la neurona tercera, uno puede clasificarla como un día inconsciente. O sea, que la que le da el nivel de conciencia es la tercera neurona. Las vías inconscientes, en cambio, solamente vienen dos neurones. Una neurona que ingresa, por ejemplo, por medio espinal. En que su soma se encuentra en el cambio de la raíz sensitiva. Y que después la segunda neurona va a ser sinapsia en un núcleo y va a ingresar en el cerebro. Por lo tanto, nosotros les pudiésemos, por ustedes, la debida de derivar. ¿Cuáles son las vías aferentes del origen troncular? Por ejemplo, las vías aferentes del origen troncular son conscientes. También están compuestas en 12 por 3 neuronas. Pero ¿dónde están estas neuronas? Porque usted entiende la del origen medular. Las de origen, por ejemplo, troncular, están en los ganglios sensitivos neocraniales. Así es lo que habíamos dicho. Un ganglio de crosomaringeo, un vago, etcétera, etcétera. Las segundas neuronas están dentro del neuroeje. Por ejemplo, en el tronco encefálico. Y hacen sinapsis en los núcleos de los neocraniales. Y aquí decimos, ah, vale, esta segunda neurona comienza en el núcleo sensitivo del trigémino. O comienza en el núcleo del tracto solitario. ¿Cómo es? Núcleo del tracto solitario. Y la tercera neurona está ubicada a nivel talábico. De tal forma de que, como se ubica en el talábico, es consciente. Solo que estas vías del origen troncular no son tan sencillas y no son tan clásicas como el resto. Porque van a haber algunas vías, como la sensación del trigémino, que pueden llegar a mezclar la conciencia y lo que no es consciente, a través de dos neuronas, nada más, a nivel de propriocepción. O sea que la propriocepción, en la cara, en el 10, 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 en el 10 de la intervertida y maxima facial, es consciente e inconsciente, mezclado. Y su guía es de dos neuronas. pero una de sus neuronas está instalada ¿se entiende? son dos neuronas y una está instalada es consciente pero si la es consciente por lo tanto se salen un poco de la red y esto es lo que nosotros vimos en algún momento en relación a la meditación nosotros le decíamos por ejemplo aquí en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver las vías aferentes y por acá estamos viendo las vías eferentes esto es clase para después entonces estamos metidos en esto ¿y cuáles son las vías que usted debe conocer? las vías que van del cordón posterior vías del cordón posterior es decir, fascículo grácido con informe que usted lo ha visto probablemente más que yo porque lo hemos nombrado no sé si en todas las clases o la ve bien fascículo grácido con informe el tracto o fascículo dorso lateral mejor tracto el tracto dorso lateral o de disauer que ya vamos a decir para qué pero ya en algún momento lo dijimos ¿cierto? aquí viene de termoalgesia pero también ingresan las vías por el tracto dorso lateral por ahí ingresan las vías de dermatitis espino cerebroso dorsal ya vamos a hablar de qué se trata pero si yo digo espino cerebroso usted dice eso lleva información de propriocepción inconsciente porque es cerebroso eso es lo que viene a pensar vamos a hablar sobre el tracto espino talámico lateral y el espino talámico anterior entre ambos se denomina el tracto antero lateral uno va por el cordón anterior otro va por el cordón lateral pero aquí vienen las dudas que siempre se hacen ¿y para qué están diferenciados? ¿y llevan sensaciones distintas? ¿y después están unidos? ¿se unen en el tronco? ¿o siempre parecen separados? eso es lo que a usted le complica y eso es lo que hoy día vamos a decir vamos a hablar de casi llave y decirle que esto es así y no se le puede olvidar pero básicamente las trastos espino talámico anterior y lateral después se unen en uno y ascienden con un hemisco espinal ¿ya? alguna vez lo hemos realizado pero existen otros otros tractos espino cerebelosos por ejemplo aquí espino cerebeloso ventral ¿y este lleva la misma información que el dorsal? no son parecidos pero son distintos tipos de receptores y por lo tanto son sensaciones distintas y además ingresan al tronco encefálico de manera diferenciada y tienen además cruces distintos es decir que se le cruzan de manera diferenciada por lo tanto van en áreas distintas y después tenemos las vías que se denominan menos importantes pero no son tan menos importantes por ejemplo la espina textal alguna vez también la nombramos para qué sentía pero nunca nunca dijimos de dos que estaba en medio espino reticular hoy día vamos a hablar sobre vías por ejemplo que son en teoría menos importantes también entonces ¿cuál es la vía del dolor somático y la temperatura? es decir termoagésia la vía de la termoagésia es el fascículo espinotalámico lateral el espinotalámico lateral es un fascículo que mantiene el cúlculo de Arrufini porque es sobre el receptor del calor del frío y terminaciones libres que llevan la formación dolorosa en los receptores y la primera neurona de esta vía se encuentra a nivel de el nervio espinal de tal forma de que la prolongación de esta neurona ingresa por la región posterior de la neurona espinal a través del tracto dorso lateral que está representado ahí es decir que el tracto dorso lateral o tracto de Misawe lo que es básicamente es el tracto espinotalámico lateral que lleva información ascendente e información descendente a distintos niveles de un lado porque esto no es que ascienda así ascienda hasta aquí y aquí se descomponen vías que van a ser inferiores dos, tres segmentos y vías que van a ser superiores dos, tres segmentos pero ¿dónde van a llegar esa vía o espinotalámica lateral? al cordón posterior pero específicamente al cuerno posterior al extremo lo que se denomina el ápice del cuerno posterior de la médula espinal de tal forma de que las láminas de Rexer ¿se acuerdan de ellas? la lámina uno, dos, tres y cuatro eran láminas que hacían una unidad funcional para la termoalgesia ¿de acuerdo? y la lámina dos de Rexer también la decíamos como sustancia gelatinosa entonces esta primera neurona termina aquí termina en la lámina uno, dos, tres o cuatro de Rexer normalmente en el uno o dos de Rexer y comienza la segunda neurona de la vía y la segunda neurona de la vía cruza cruza cruzada a este nivel cruza por la comisura blanca medular de manera diagonal de tal forma y queda en el cordón lateral porque venía desde el cordón posterior ahora queda en el cordón lateral de cruzada y ahora sí asiento de tal forma que esta esta vía es cruzada pero no es cruzada a nivel del tronco es cruzada baja de tal forma de que cuando nosotros hablábamos de ciertas afecciones etcétera de vía de la de termoalgesia porque siempre tenía que haber pensado que esto estaba cruzado a nivel medular y no a nivel de troncocefalia por eso es que muchas veces le costaba ¿por qué tiene pérdida de sensibilidad de un lado y de afecciones del otro lado? ahí es cuando algunos se perdían y es básicamente porque la segunda neurona se decusa pero en la menuda espinal y entonces comienza ahora sí cuando está decusada la segunda neurona dentro del neuroeje se denomina se denomina entonces la mía espinotalámica lateral esta espinotalámica lateral se divide en dos ahí están las dos paleospinotalámica y neospinotalámica ¿qué significa eso? la neospinotalámica se ubica más hacia la periferia y la paleospinotalámica se ubica más hacia el centro y sus tipos de neuronas también son distintas porque las neuronas a delta se consideran neospinotalámica y las tipos c paleo de tal forma que las paleos son más netas y las neo son más rápidas ¿qué significa que una fibra a delta o por qué un dolor corriendo por dos días? si hay un dolor es como uno no, lo que pasa es que las fibras a delta llevan un dolor rápido ubicación necesito hacerlo consciente la ubicación la intensidad del tipo doloroso lo que se registra rápido pero después va a haber unas fibras tipo C que vienen con un dolor sordo que además interactúan con otra vía que se ubica ahí mismo que se denomina espino reticular para darle un componente al dolor de una percepción emocional es como cuando usted cuando un bebé de dos o tres años la vacuna después de que ha recibido como doce vacunas de dos o tres años en teoría la mayoría de esas vacunas no duelen y son no más de tres segundos punto entonces el niño le lo van a vacunar le desvían la atención etc y entonces le comienzan a hacer la vacuna y el chico no se le muestra la aguja nada lo vacunan y con una cara extraña así como me está doliendo esa fibra adentro y después viene el componente emocional y viene el dolor y viene el dolor emocional ¿por qué? porque envía una vía de respuesta descendente que es a nivel de sistema límbico para reaccionar al dolor esa es la reacción evasiva o una reacción o una reacción y no solo al dolor a la temperatura también o una reacción positiva usted se coloca por ejemplo un guatero de semilla caliente en invierno cuando está con dolor de abdomen da una sensación de alivio y da un componente emocional no evasivo al dolor un componente de alivio eso también es un componente emocional y eso lo hacen a través de la vía espino reticular que va a ir hacia el giro del cíngulo hacia la región más anterior de la corteza al giro del cíngulo y van a ocupar la misma vía que nosotros hablamos del sistema límbico a nivel de bocán ufólicos por lo tanto la vía espinotalámica lateral y la que está más hacia el centro la que se denomina palioespinotalámica está al lado del espino reticular claro tiene que estar al lado porque va a ir conectados de tal forma de que el dolor más lento después lleva un componente emocional evasivo o positivo y el neospinotalámico nada más registra una sensación del dolor agudo un dolor pulsante rápido por lo tanto esta vía espinotalámica lateral ¿dónde la encontramos? en un corte transversal la tenemos que encontrar como lateral en un cordón lateral entonces aquí estamos viendo el tracto espinotalámico lateral y espinoreticular pero en realidad el espino reticular está alrededor por eso que le colocan los dos porque están traslapados y el espino reticular se conecta con el mismo componente el mismo segmento de la médula espinal segmento superior y asciende lateralmente hasta el tronco encefánico y después se desprende como formación reticular de tal forma que la otra el otro componente funcional de la vía espino reticular que está al lado de esta es mantener el estado de alerta y vigilia o sea mantenerlo con una capacidad de atención y que no se quede dormido para porque van a estar hablando siempre de los estímulos que son periféricos para que usted se mantenga en el estado del tronco por lo tanto le da un componente emocional al dolor pero además le provoca esta sensación de vigilia o sea es una sensación antigua muy antigua por eso se denomina palco espino reticular pero adicional a eso esa vía espino reticular que está alrededor de aquí tiene una subvía que llega hasta el tálamo nosotros dijimos que se descomponía en el tronco del seco y interactuaba con el tronco pero hay una que va a interactuar al tálamo que se denomina vía espino retículo talámica y esta vía espino retículo talámica le va a proporcionar una activación de sistemas que son cuando falla el control descendente del dolor yo alguna vez les dije cuáles eran los controles descendentes del dolor son piezas esteriles cuando eso falla porque el dolor es demasiado entonces se activa este vía espino reticular le da un componente emocional y después la espina reticular talámica lo invade invade el córtex cerebral y apaga el sistema y usted se le envalla el dolor y pierde la conciencia por ejemplo en un en un un parque se le ocurre una carina de altura dentro de los cronocentrismoríticos en el cual no tiene un cronocentrismo craneal pero la persona se mantuvo inconsciente porque estaba fracturado por todos lados y se mantuvo inconsciente el problema ¿por qué? porque tanto el daño tisular que existe que son tantas las fibras dolorosas que se activan que el sistema dice no más hay demasiado apago eso es espina reticular talánico presión y tacto protopático estamos claro que la otra es la termoalgesia ¿cierto? dolor y temperatura ¿dónde va la vía de la presión y el tacto protomático? si estamos en vía de la presión tendremos que el corte de lepacini van a ser los receptores que se van a estimular y en el tacto protopático los tipos de Merkel y las terminaciones de folículo piloso que habíamos dicho al principio este tipo de terminaciones este tipo de receptores van a llevar la primera neurona la primera neurona de la vía va a terminar en la cilidad que va también el tracto del tracto morso lateral con el izahua por detrás y va a ascender un par de niveles pero va a terminar en el cordón posterior donde específicamente en las láminas 3 y 4 de Rexer aproximadamente cualquiera de las dos podría ser en la sustancia que la tenemos también pero 3 y 4 de Rexer y la segunda neurona comienza ahí y vuelve a depusar pero ahora viene hacia el cordón anterior entonces cuando nosotros cortamos la neurona espinal muchos textos en la anatomía hablan de tracto anterolateral haciendo ver que la vía espinotalámica anterior y lateral son una gran vía única que no está mal pero están diferenciadas en sensaciones porque esta lleva presión y tacto protopático ¿recuerdan que era el tacto protopático? ¿una diferencia con el tacto epiquítico? el tacto protopático es el tacto burro ¿cierto? el tacto poco específico entonces ahora tenemos una vía de depresión y tacto protopático la segunda neurona cruza también a nivel de la comisura blanca medular y asciende después a través de este fascículo espinotalámico anterior pero con el corpón anterior de la vía o sea están en porción de distinto asciende y cuando asciende se encuentra antes de llegar al tronco encefálico y dentro del tronco encefálico se encuentra con la vía espinotalámica lateral termoalgesia y se unen y entran juntas y recorren juntas el tronco encefálico como lemnisco espinal ese es el lemnisco espinal de tal forma que si yo les preguntara a ustedes cuáles son las sensaciones que lleva el lemnisco espinal y usted diría que termoalgesia presión y tacto protomático exacto y después la tercera neurona irá desde la corteza perdón desde el tálamo pero no sobre cualquier lugar sino que del núcleo ventro posterolateral del tálamo y se proyecta a través de las radiaciones talánicas que eran parte de esas radiaciones ¿cómo se llamaba? ¿cómo las llamábamos nosotros? corona radiada a través de la corona radiada las porciones que van al córtex del área somestésica primaria o áreas uno dos o tres dentro del tránsito aquí entonces termina la vía espinotalámica anterior ¿dónde la encontramos en este esquema? aquí por lo tanto todo eso corresponde a lo que en algunos textos hablan de sistema anterolateral o vías anterolaterales pero la verdad que mejor yo prefiero que usted las separe en espinotalámica anterior y en espinotalámica lateral que después sepa que van a constituir un mismo nisco pero a nivel superior ¿cuáles son las diferencias que van a mantener entre una presión y tacto protopático y verso dolor y temperatura o sea espinotalámica anterior espinotalámica lateral los receptores distintos ¿cierto? pero la sinapsis va a ser en el ganglio espinal la segunda neurona también va a ser a nivel del cuerno dorsal en la médula espinal en la sustancia gelatinosa y esta también puede ser hasta la sustancia gelatinosa o la minada también 3 y 4 de Rexer la decusación con misura blanca medular y el trayecto fascículo espinotalámico anterior y el otro fascículo espinotalámico lateral ambos conforman el hemnisco espinal y la tercera sinapsis en el núcleo dentro posterolateral del tálamo hasta el giro postcentral o sea son muy similares si la única diferencia es que están dispuestas en la médula de manera distinta y eso significa que se puede por ejemplo estimular hay una estimulación una analgesia que es ya última generación analgesia que son guiadas por radiografía o ultrasonido pero hay una que es guiada radiográficamente entre atlas y axis a nivel lateral y llevan la aguja para colocar un electrodo hacia la vía espinotalámica lateral pero tan alta que deja con analgesia a todo el hemicuerpo o tal lateral ¿para qué podría servir una cosa como esa? para una por ejemplo para un cáncer terminal que lo necesiten como una alternativa de tratamiento de dolor generalizado o sea es una vez que lo pueden llegar a necesitar o algún tipo de cirugía en un traumatismo usted podría ahora ¿qué ocurre? quizá ¿qué ocurre con eso? queda aborvida la información de dolor y temperatura de todo el hemicuerpo del lado contralateral la sensación tactil sería disminuida también pero no aborida y la duración es alrededor de un año tiene un año de analgesia por datos se sabe de que la vía espinotalámica lateral es temo algesia las vías de la propriocepción consciente tacto hipocrítico y sensibilidad vibratoria ¿se acuerdan de ella? esto es fascículo gracia y fascículo cura fascículo gracia y fascículo cura nosotros dijimos que la propriocepción consciente y el tacto discriminativo y la sensibilidad vibratoria o el tacto epicrítico está a través de los corpúsculos de Meissler y dijimos que las terminaciones encapsuladas llevaban el resto de las sensaciones estas van a viajar a través de la primera neurona que se ubica también en el cambio al final pero ahora a través del cordón anterior de fascículo clásico uniforme ya no ingresan a través del tacto dorso lateral por tanto el tacto dorso lateral es básicamente termoalgesia propio excepción perdón termoalgesia tacto protopático y dolor termoalgesia tacto protopático y presión fascículo gracia y coniforme entonces van a acenter recuerden la diferencia entre uno y otro el fascículo gracia niveles inferiores a T6 fascículo coniforme niveles anuales superiores a T6 el fascículo coniforme registra la propia discepción consciente tacto discriminativo etc. del miembro superior básicamente tórax alto pero el resto va a estar a cargo del fascículo gracio ¿hasta dónde llega esa primera neurona? primera neurona o sea que la primera neurona es extremadamente larga de tal forma que ingresa por el cordón posterior y asciende 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 y no da ninguna sinapsis ¿y dónde va a tener la segunda neurona? en la sinapsis de los núcleos gracios y neutros uniformes ¿dónde se ubica esos núcleos? en el pulpo posterior perfecto y luego las fibras son decusadas ahora recién las fibras son decusadas lado a lado para formar lo que nosotros denominamos la decusación sensitiva y esa decusación sensitiva asciende de manera contralateral como leunisco medial de tal forma que ¿cuáles son las sensaciones que lleva el leunisco medial? tacto epicrítico sensibilidad vibratoria y propriocepción consciente ese tipo de cosas son las que usted debe saber de acá y la tercera neurona asciende desde el núcleo ventroposterolateral del tálamo hasta la costeza somestésica primaria esta vía de la propriocepción consciente no es tan rápida como las vías espino cerebrales ¿dónde se ubican estas? acá ahí tenemos los fascículos clasic y fascículos uniformes la protección consciente tácto periódico de sensibilidad hidratónea receptores usos musculares órganos neumitodinos por fútbol de Meister primera sinaxia clasica espinal el trayecto en el neurobeje a través del fascículo grasis coniforme la segunda sinaxia en el núcleo grasis en el núcleo coniforme la degustación a nivel de depuración sensitiva que la podíamos registrar perfectamente en los cortes haciendo también el disco medial llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo y la tercera neurona llega finalmente al giro posentral el tracto espino cerebeloso dorsal entiende usted por el nombre nada más que es un tracto es una sensación de propriocepción inconsciente porque va a cerebro solamente por el hecho que se llame espino cerebeloso pero acá hay algo que es importante decir hay varios tractos que son espinos cerebelosos varios hay uno que se llama dorsal hay uno que se llama ventral hay uno que se llama rostral y hay uno que se llama cuño cerebeloso y también es como parecido cuatro y por lo tanto ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? lo que pasa es que esta tía la de la propriocepción inconsciente primero tiene dos neuronas porque no tiene la tercera que va a estar y esas dos neuronas pueden tener un una vía directa se llama vía directa o una vía cruzada y la vía directa se le llama a esto al núcleo perdón al tracto espino cerebeloso dosal ¿por qué coloco el cúneo cerebeloso entre paréntesis? porque el espino cerebeloso dosal y el cúneo cerebeloso son lo mismo solo que el cúneo cerebeloso registra tórax alto propriocepción inconsciente tórax alto miembro superior cabeza no cuello y cuello y su sinapsis estará en el núcleo con informe accesorio ¿se acuerdan? núcleo con informe accesorio que estaba en relación al núcleo grácele con informe ¿qué es lo que registra efectivamente propriocepción inconsciente? a través de usos neuromusculares distribuidos en la musculatura por supuesto y en las articulaciones informe en propriocepción y coser este es el tracto más rápido que existe este espino cerebeloso dosal o cúneo cerebeloso dependiendo el dominante ¿cómo ingresa? mire por qué se llama directo ingresa como primera neurona a través del gallo espinal este hace sinapsis en un área nuclear que nosotros habíamos establecido en algún momento como el núcleo de Clark recuerda que coincidía con el área 7 de Retzel entre los niveles de T1 y L1 que era un núcleo específico de la médula espinal ultrínseco núcleo de Clark por tanto en el núcleo de Clark hace sinapsis les recuerdo entre T1 y L1 en un espacio de la médula y este lleva la segunda neurona por el mismo por el mismo por el mismo lado hacia el cordón lateral y asciende para ser ingresado a través del pedúsculo cerebroso inferior el pedúsculo cerebroso inferior lo lleva hacia la corteza cerebrosa pero a través de la misma neurona no hay una conexión que participe una tercera neurona aquí hay dos la de la la de la clorestinal y la que asciende del pedúsculo de Clark y por eso no tiene más claro por lo tanto no sé si lo han leído pero siempre se dice que el cerebelo el glóbulo cerebeloso mantiene siempre una distribución del mismo lado o afecta el mismo lado siempre afecta el mismo lado pero yo voy a explicar por qué cuando hay vías que son directas como esta pero hay vías que son indirectas o hay vías que son cruzadas cerebelosas bueno y por qué hace el mismo lado en este caso es del mismo lado porque va por el mismo cordón y después ingresa por el pedúnculo cerebroso inferior y no el cerebroso nunca se le usa espino cerebroso dorsal miren amplia espino cerebroso dorsal en cambio lo que nosotros conocemos como espino cerebroso ventral si bien es cierto esta capacidad tiene la capacidad de registrar la percepción inconsciente en menor medida la percepción inconsciente lo que realmente registra es los los reflejos las neuronas intercalares que quedan a nivel del arco reflejo de tal forma que esta vía está muy rápida también pero está registrando a nivel cerebroso solamente neuronas intercalales y algo que nosotros se le sienten a través de uno de los nerviosos de Golgi primera neurona a nivel del ganglio espinal del nervio raquídeo perfecto pero la fíjese la neurona la segunda neurona que comienza en una vía en un área parecida al núcleo de Clank pero en realidad no es el núcleo de Clank sino que aquí ahora sí es la lámina 7 de Rexel o la lámina 5 de Rexel es decir esta va a un área distinta de núcleos distintos o láminas distintas de la configuración interna de la médula y ahora es decusada es decusada a través de la condicional blanca medular y asciende por el lado contrario y entonces esto atenta contra lo que decían del mismo lado del cerebro tiene el mismo control de un lado claro lo que pasa es que en esta fino cerebrosa ventral cuando ingresa por el pedúnculo cerebroso superior se vuelve a decusar lo dijimos en algún momento cuando estaba volviendo el tronco hace parte de esta forma que vuelve a decusarse entonces decusación y decusación mismo lado por lo tanto sigue registrando el mismo lado este espino cerebroso ventral y el espino cerebroso rostral es algo muy importante porque siempre se confunde es lo mismo lo que pasa es que o más bien son las mismas vías registran lo mismo ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? el espino cerebroso ventral registra la mitad de la médula espinal la mitad más caudal de la médula espinal la mitad más craneal está registrada por el espino cerebroso nostral y hay una pequeña área en el centro de la médula espinal que están los dos por lo tanto van a ver algunos cortes usted va a ver que le dicen espino cerebroso dorsal espino cerebroso rostral espino cerebroso ventral pero son lo mismo solamente uno lleva información de más bien abdomen tronco y miembros y el otro lleva a nivel de abdomen pelvis y miembros inferiores se fijan que ambos ambas vías que son espino cerebrosa o cuatro vías espino cerebrosa mantienen una recusación en este caso de una segunda neurona en el centro de la médula espinal por lo tanto nos vamos a encontrar con un tracto espino cerebroso dorsal lo vimos más rápido lleva este sí lleva propriocepción inconsciente el cúreo cerebroso lleva también propriocepción inconsciente igual de rápido solo que comienza o también su núcleo está en el núcleo con un informe accesorio y registra la previsión inconsciente alta de libro superior y cuero y el extracto espino cerebroso ventral y el rostral son parecidos este ventral inferior y el rostral alto por lo tanto finalmente hemos visto lo que sucede a nivel del fascículo grácil uniforme para que es el tracto o el fascículo dos lateral que es más que la fusión de la entrada de los fascículos espino talámico anterior y espino talámico lateral el espino cerebroso dosal que lleva propriocepción inconsciente el espino talámico lateral que es termoagiesia y el espino reticular que se encuentra alrededor donde se describen además espino retículo talámico el espino cerebroso ventral que tiene que ver con propriocepción inconsciente pero sobre todo con la estimulación o también el registro de arco reflejo este no lo hemos visto espino olivar no lo hemos visto lo vamos a dejar espino textal no lo hemos visto pero ahora lo vamos a avanzar y el tracto espino cerebroso ventral que lo habíamos que lo estábamos diciendo esto yo creo que no es espino cerebroso ventral perdón espino talámico ventral como anterior que habíamos visto que era tracto protopático y presión estos dos nos vamos a ver en la siguiente la propia excepción inconsciente entonces puede ser directa o cruzada pero esto es medio engañoso porque dijimos la directa y la cruzada ambas son ypsolaterales al final ¿se entiende? solo que la directa efectivamente va por el mismo cordón de la espiral y la cruzada está cruzada dos veces en la médula espiral y en el pedúnculo cerebroso superior y tienen entonces alguna diferencia en relación a sus receptores dado que la cruzada no registra lo mismo porque no es pura de propia excepción inconsciente la primera sinapsis la misma la segunda sinapsis la diferencia está que una está en el núcleo del tracto de la médula y la otra está en la espancia de gría adyacente o en la línica 5 o 7 de terrestre no se decusa la directa y la cruzada sí se decusa dos veces aquí dicen una pero la otra se vuelve a decusar a nivel de la entrada que es a nivel del pedúnculo cerebroso superior en cambio la directa o espina cerebrosa dorsal mantenemos al pedúnculo cerebroso inferior ¿por dónde ingresa la curva cerebrosa? por el pedúnculo cerebroso inferior la curva cerebrosa todas las otras por el pedúnculo cerebroso inferior y el resto todo excepto la espina cerebrosa cruzada esas son las musculas oye esas son las musculas el resto las aferentes por ejemplo ¿qué pasa con el tracto espino olivar? el tracto espino olivar mantiene una neurona que ingresa por la región posterior también ocupa el cordón posterior pero ahora va a ir a ascender a través del cordón lateral por el mismo lado y va a llegar al complejo olivar inferior y como va a llegar al complejo olivar inferior va a provocar las aferencias de registros motores para el aprendizaje motor lo habíamos dicho ¿cierto? para el aprendizaje motor y por lo tanto van a constituir las vías o las fibras que van a emerger del núcleo olivar inferior las fibras cerebelosas que se nominan trepadoras y la del tracto estirotectal es un registro esteroceptivo que va a estimular a la lámina tectoria a los colículos superiores y provocar el registro o el circuito de óculo cefalogiro para que sea un reflejo que está mucho más evolucionado en algún momento que lo dijimos a la orden de un reptil y que nosotros ha perdido mucha representación que es básicamente que cuando usted toca un reptil el reptil ¿qué es lo que hace? se mueve de manera completa lo va bien en el caso nuestro no hacemos eso nos tocan de atrás y miramos la cara por tanto algunos animales han sido o siguen guiados por vías como el estiro de estero nosotros no perdido representación para nosotros pero sí forma un circuito importante que pasa con las vías delmen tronculares y este va a ser energía a nivel de las vías a salientes tronculares diremos primero desde el glucemo y después les voy a explicar una cosa que me parece interesante sabemos que existe un ganglio trigeminal que actúa como un ganglio sensitivo de un espinal ¿cierto? este ganglio sensitivo que tiene tres divisiones sabemos que son aferentes pero es una aferencia esteroceptiva nos lleva nos lleva las aferencias proteseptivas registra la protesepción la protesepción pasa del árbol por lo tanto hablamos que el ganglio de la raíz del trigemino es un ganglio termoalgésico también a pesar de que se lleva sensación de presión también e ingresa su información a una columna nuclear que usted la conoce muy bien que es el núcleo o los núcleos del trigemino pero dijimos que el núcleo del trigemino es una columna que se dividía en varias porciones de tal forma que estas pías funcionan bien fácil se acuerda de que este núcleo que aquí está levantadito era mucho más inclinado diagonalmente puesto que la porción más caudal del núcleo espinal del trigemino la última porción se emergía por el cordón lateral de la médula espinal a nivel de C2 y C3 ¿de acuerdo? de tal forma que este núcleo es como así ¿sí? y el otro y el otro es así o sea que estas porciones nosotros lo denominamos núcleo y ya realizan todo el tronco encefático esto es todo sensitivo por medial al núcleo principal existen dos núcleos que también son del quinto par pero son los núcleos motores por medial este núcleo se llama ¿se acuerda? núcleo del tracto mesencefálico del trigemino porque se unica la mesencefálica ¿sí? núcleo del tracto mesencefálico este núcleo se denomina núcleo principal del trigemino y este núcleo del tracto espinal del trigemino esto el núcleo del tracto espinal del trigemino además se subdivide en tres porciones que se denominaban ¿se acuerda? oral oral esa interpolar interpolar ¿y esa? caudal miren miren como se distribuye la siguiente estructura el ganglio espinal del trigemino que es una cosa así se va a distribuir así y nosotros vamos a decir que esto es B3 B2 B1 o estálmico maxilario mandibular ingresa al tronco encefálico así de tal forma que nosotros entendemos que esto se denomina tracto espinal del trigemino y tracto mesencefálico del trigemino ¿se entiende? por eso se denomina el núcleo del tracto porque eso es un tracto es una sustancia blanca que está alrededor y de estas estructuras emergen vías ¿sí? que van a estar decusadas y van a dirigirse al tálamo a una región que se denomina núcleo núcleo perdón ventro póstero mediano aquí entonces inicia la tercera neurona de esta vía por lo tanto es una vía más o menos parecida a la que nosotros habíamos visto constituida por tres neuronas perfecto mire en el tracto mesencefálico del trigemino se registra la propia excepción consciente e inconsciente consciente e inconsciente propia excepción de tal forma de que el núcleo del tracto mesencefálico está constituido solamente por dos neuronas es extraño porque la primera neurona de la vía pasa de largo pasa de largo y llega aquí a hacer sinapsis aquí la primera neurona de la vía viene así aquí hace sinapsis y se lleva a su nebulonazo de tal forma de que la vía de la propia excepción a nivel sensitivo especial se la lleva a través de solamente dos neuronas esto entonces dijimos que es protecepción y la y la el tracto perdón el núcleo sensitivo principal del trigemino registra tacto epigrítico el tacto discriminativo y hay el tacto protopático pero más bien está hecho para el tacto discriminativo por tanto esto es propia excepción esto es el tacto epigrítico epigrítico más tacto protopático pero mucho más tacto epigrítico que protopático y luego tenemos aquí mire en la porción oral del tracto espiral del trigemino sensibilidad tactil de la mucosa oral eso significa se traduce es decir tacto protopático de la mucosa oral o sea aquí tenemos el resto del tacto protopático que no lo tenía el núcleo sensitivo principal esto es sensibilidad táctil de la mucosa oral de la cara interna de la mejilla del piso de la boca etc etc el interpolar dolor pero dolor dental netamente piezas dental y este que es la porción caudal la más descendida pero es que ese dolor y temperatura pero dolor y temperatura de la m cara o sea de todo nuestro territorio no de las piezas dental de tal forma de que el dolor dental es extremadamente distinto al resto de los dolores porque un núcleo es preciso para esto el dolor pero el dolor de cara o el dolor dental es más intenso que otros dolores que son viscerales ya dijimos que estas estructuras dijimos que se usaban así de tal forma de que estas vías forman otro lemnisco que se denomina lemnisco trigemino por lo tanto las vías de sensibilidad del lemnisco trigemino forman otro lemnisco que es el lemnisco trigeminal y algunos autores dicen que forman dos lemniscos por el anterior y por el posterior que no es de usado porque efectivamente algunas de esas vías no se de usan pero yo creo que eso es entrar en detalle no es necesario decir que usted sepa dónde está el disco trigeminal es insuficiente de aquí parte otra neurona para cualquiera de estas vías para por las radiaciones talámicas hacia el córtex del área somestésica primaria pero específicamente así de tal forma de que las áreas 1 2 y 3 de Brodman son estimuladas pero sobre todo la área de Brodman es la que tiene que ver con el territorio trigeminal entonces tenemos que a nivel trigeminal los núcleos están dividiendo además los núcleos de la segunda neurona están dividiendo toda la sensación y a nivel motor que es una referencia igual lo vamos a incluir parte de aquí y esta solamente pasa por B3 no existe vías motoras por B2 o por B1 de tal forma que los músculos masticadores provienen de a los muchos músculos masticadores solamente pasan a través del nervio mandibular del núcleo de cefálico salen vías al cerebro del núcleo de cefálico salen vías al cerebro yo estoy dando una vía simple de tres neuronas pero todo lo que hablamos hoy todo se interconecta o va enviando vías hacia y a distintos niveles en el segmento medular en el tronco cefálico en el diencefalo hasta la costeza cerebral o sea que esto es mucho más complicado usted entenderá que no es que las vías sean tan sencillas por eso que al principio les dije que lo vamos a tratar de encasillar para que usted diga vale me concentro en esto y no salgo de aquí para que yo pueda aplicar pero tiene todo la razón yo decía por la protecepción inconsciente de hecho es que este no es el mejor ejemplo esto mal se debe lo que yo quise hacer aquí son las tres vías del resto debería ir acá por ejemplo acá o acá y de aquí en el que esta estructura ¿ya? entonces la inauguración de la de la mía trigeminal está a cargo de tres nervios usted los conoce mucho que probablemente nosotros lo 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 dijimos muchas veces la división obstálmica es sensitiva la maxilar es sensitiva pero la división mantebral es sensitiva y mejor por lo que habíamos explicado la división obstálmica le da la sensibilidad a la córnea piel de la frente cuero cabelloso a toda la región del tercio superior de la cara cráneo y todas las regiones más aledañas a la órbita párpado la división maxilar se centra en el tercio medio de la cara pero específicamente más bien en los dientes maxilares piel sobre el maxilar dientes maxilares mucosa nasal seno maxilar y baradón y la división mandibular al tercio inferior de la cara de tal forma que la piel de la mejilla mantíbula diente maxilar articulación temporomandibular mucosa de la boca y porción anterior de la lengua toda sensibilidad es registrada a través de esta división de tres aquí están además donde se proyectaban ¿se acuerdan? fisura orbital y superior foramen redondo y foramen homáreo hasta aquí chiquillos vamos a llegar